Muy buenos días. A ver, vamos a iniciar nuestra transmisión. Buenos días. Mi nombre es Emanuel Gómez Martínez y soy profesor del posgrado en Desarrollo Rural, del cual César Ramírez es coordinador. Voy a presentar a nuestro invitado. César Ramírez es economista por la UNAM, doctor en Ciencias Sociales por la UAM y es profesor y actualmente coordinador de la maestría y doctorado en Ciencias en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es integrante de diversas redes académicas, promotor de algunas de ellas y coordinador de diversos proyectos de investigación en torno al territorio, soberanía alimentaria y otros debates que tenemos en Sociología Rural. Es integrante destacado de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Forma parte del comité editorial de la revista de Alasro. Y bueno, pues es un gusto tenerte con nosotros. César, buenos días. Muy buenos días, Emanuel, compañeros, compañeras. Pues agradezco la invitación para participar en esta sesión de este curso internacional que tan buena acogida ha tenido. Y pues me da la oportunidad de hacer una reflexión sobre este tema, paradigma, emblema, utopía, ya iremos definiendo qué es, de la soberanía alimentaria y su relación con el desarrollo rural. Entonces, pues. Gracias. Pues sí, efectivamente estamos discutiendo de qué manera la soberanía alimentaria puede, puede ser un, una luz en las tinieblas que nos, que oriente todo este trabajo que tenemos con los grupos campesinos, el desarrollo rural y la agroecología. Y pues nos llama la atención el título de tu ponencia y toda la reflexión que nos estás invitando. Así que adelante, César, tienes la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que quisiera hacer es, me parece importante siempre tener el lugar de enunciación, verdad, desde donde estamos hablando. Y en este caso, de manera muy breve, pues les comento que yo soy economista por la UNAM en el periodo de 79-83. Y esto lo menciono porque, pues me formé con una playa de, de profesores latinoamericanos que por razones del exilio de los régimenes autoritarios y dictatoriales en el Cono Sur, pues estaban acogidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como por diferentes instituciones. Entonces, ahí tuve la oportunidad de tener una formación con profesores que venían de estas luchas sociales en sus países, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Bolivia, y todos ellos construyendo una interpretación de la realidad latinoamericana muy vinculada a lo que es el planteamiento marxista, ¿verdad? Entonces, esa es mi formación en esta, en esta etapa básica que es para todos la licenciatura. Y eso creo que permea mucho de mi reflexión actual, de mis preocupaciones y de la misma, el desempeño en el, en el trabajo que realizó, que realiza la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, y en la cual yo participé como editor de una, de la revista en una de sus fases, que es de la, del periodo dos mil dos a dos mil seis y dos mil diez a dos mil catorce, en el cual se produjeron once volúmenes, once números muy interesantes, que los invito a que los consulten en la página de Alarro, y efectivamente después ya se creó la versión electrónica de esta revista bajo otro perfil, y yo sigo participando en ese comité editorial. Entonces, pues lo que voy ahora a presentarles es un artículo que está colocado en el número once, ahí están los títulos de la, de esta obra, vamos a llamarle así, en la cual tuve la oportunidad de participar, junto con la doctora Blanca Rubio, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y generar pues un proyecto editorial que creo que también es relevante traerlo a colación, pues planteaba tener una visión latinoamericana, de los cambios estructurales, los cambios en la, en la economía, en el devenir del capitalismo, en el sector agrario, cómo se expresan en los diferentes países, pero cómo ellos también tienen que ver con eso, que unas respuestas de los movimientos sociales, entonces teníamos esa estructura, ¿verdad? Primero ver los cambios estructurales, un siguiente número de movimientos sociales, y después asentar el debate teórico, que es muy relevante, cuáles son las perspectivas con las que nos aproximamos al entendimiento de esa realidad, que, vale adelantarlo, es un entendimiento de la realidad que busca su transformación, ¿verdad? Por eso, el título del artículo que vamos a comentar, son implicaciones teóricas y políticas de ese tema de soberanía alimentaria y desarrollo rural, es decir, que nos posicionamos en que no es suficiente, es imprescindible, pero no es suficiente la reflexión teórica, sino que ésta debe ir acompañada de él, las consecuencias políticas de esa reflexión. Bueno, y entonces, por eso está en ese orden, el número 1, 2, 3, y en el 4 teníamos ya las ponencias del Congreso, en este caso fueron del Congreso de Ecuador, en 2006, después tuvimos las ponencias del Congreso de Brasil, en el número 5, y después retomamos ese orden, ¿verdad? De los cambios estructurales, las alternativas políticas, los conflictos, y el número que les mandó Emanuel, que tiene mucha relación con el tema que vamos a tocar, el de la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria, es un número que se me encomendó su coordinación, junto con la colega Beatriz de la Tejera Hernández, y que pues está en el contexto de ese debate, de que si es un sinónimo la agricultura familiar y la agricultura campesina, o qué implica retomar esta discusión, este entender qué es lo campesino, y ahí entraba a colación la referencia a Chayano, que ustedes estuvieron viendo en la sesión previa, así como otros autores que están en la raíz de este debate, como Teodoro Chanín, por mencionar solamente estos dos. Y en este proyecto, entonces el número 11, también me fue encomendado, retomar cuáles son las aproximaciones teóricas al debate sobre el campo, de manera muy sintética, y les expongo este número 11, igual que los invito a leerlo, y pues básicamente para un poco compartirles esta idea de que este artículo, pues me costó sangre, sudor y casi lágrimas, ¿verdad? Realmente porque, pues, tenía que corresponder a este proyecto editorial, en donde había artículos tan relevantes como el de Toledo, de Thierry Linn, de Costas Bergópolos, pura, digamos ahí, Guillermo Almeida, ¿verdad? Digamos, llamarles con toda justeza, pues, de las figuras del pensamiento agrario latinoamericano. Entonces, este número también es muy interesante, y era el punto de decir, bueno, se había escrito ya mucho sobre soberanía alimentaria, en ese momento que se elaboró el artículo, que fue en el 2017. Este ciclo que yo les planteé de las revistas había concluido con el número 10, en el 2014, con la realización del Congreso de Alarru, en México, pero quedaba, quedó pendiente ese número dentro del proyecto. Entonces, aunque la revista cambió a lo que es ahora, se llama RELAER, Revista Latinoamericana de Estudios Rurales, que también la pueden encontrar en la red, es la revista de la asociación, quedó, perdón, quedó pendiente ese, ese número, el número 11, de contribuciones al debate, contribuciones teóricas al debate latinoamericano. Y entonces ahí, a mí me pareció relevante hacer esa reflexión sobre la soberanía alimentaria. Pero habiendo tanto escrito ya sobre ese tema, pues, obviamente, mis preocupaciones eran definir, bueno, qué es la soberanía alimentaria, ¿no? Es algo que ya existe en algunos lugares y que hay que reconocer y aprender y replicar. Es un nuevo modelo, es una, un lugar utópico al que hay que llegar, en donde corren ríos de leche y miel, ¿verdad? Como dice el himno del Frente Sandinista, por ejemplo, con esas visiones del paraíso, del desarrollo, de a dónde hay que llegar, ¿por qué la soberanía alimentaria nos aparecía como un concepto tan abarcativo en la cual ya se podía incluir todo y correr el riesgo de que cuando se incluye todo ahí, pues, no define propiamente su contenido, ¿verdad? como es el caso de la sustentabilidad o del propio desarrollo. Y entonces yo, en este artículo, quise identificar cuál es el núcleo de la soberanía alimentaria, además de definir qué es como tal, y valerme de esa formación que yo les referí al inicio, de una perspectiva histórica y mundial, es decir, de una perspectiva marxista, en la cual, desde luego, la problemática en torno a la soberanía alimentaria tenía que ser explicada o entendida como expresión de las contradicciones del capitalismo actual, es decir, desglosado en tres grandes ámbitos, del proceso de acumulación de capital, de las transformaciones en las funciones y funcionamiento del Estado, y desde luego, de los actores sociales, los sujetos, en sus expresiones a través de movimientos sociales. Entonces, es lo que nosotros nos propusimos abordar. Y lo primero que ya reconocemos ahí, bueno, ustedes ya leyeron el artículo, ¿verdad? Entonces, esta exposición, esta presentación va a ser más bien para poner algunos acentos y contribuir a un debate y poder también dialogar con ustedes. Pues lo primero es que fue un concepto cambiante porque todas las primeras formulaciones de la soberanía alimentaria pues son una... un rechazo a las políticas de subsidios de las potencias alimentarias y a un comercio desigual, injusto, que estaba erosionando la reproducción campesina, ¿verdad? Entonces, decía, bueno, la soberanía alimentaria en las primeras formulaciones es el derecho de los pueblos pues a producir sus alimentos y a un intercambio más justo, ¿verdad? Y así inició, pero ya vemos en 2007 en la formulación de la declaración de Yeleni que se cita ampliamente en el artículo que como aparece ahí citado, pues ya hay un planteamiento radicalmente anticapitalista, ¿no? en donde en la declaración de Yeleni se preguntan la vía campesina, dice, bueno, con este planteamiento de la soberanía alimentaria, ¿contra qué luchamos? Y lo definen en esos términos, ¿no? Pues luchamos, aunque estemos hablando de alimentos, estamos luchando contra el patriarcado, contra el neocolonialismo, perdón, contra el neoliberalismo y contra el imperialismo. Enuncian, dice, pues contra, lo que está diciendo ahí, pues contra el sistema capitalista, ¿no? Y sus instituciones, la OMC, los acuerdos, los estados. Entonces, eso que tienen ahí, pues es una crítica totalizadora en un concepto que ya no se refiere a la cuestión de la comida, de los alimentos o de la propia producción agrícola. Entonces, ¿cómo se llegó a esto? Pues se llegó a través de un movimiento pues de carácter internacional, la vía campesina, que planteó un referente que fue aglutinando diferentes luchas, diferentes actores y diferentes contextos particulares, ¿no? Entonces, ahí en la pregunta de qué es la soberanía alimentaria, pues finalmente se configuró como un proyecto político multidimensional, ya no solamente de la dimensión productiva o de la dimensión tecnológica o de la dimensión ambiental, sino también de la dimensión de las relaciones de género, ¿no? Y que se constituyó en una imagen de futuro, desde luego con una fuerte carga utópica, ¿verdad? En el sentido de lo utópico como lo que hay que buscar, hacia donde hay que caminar, en torno a lo que hay que proyectar, sobre lo que hay que trabajar, aunque no exista como tal en sus detalles o en su expresión concreta. Bueno, entonces, esa parte creo que es relevante y que es bueno que la precisemos también porque cuando emerge también o cuando va tomando fuerza este concepto de la soberanía alimentaria, pues igual también ya todo el mundo habla de soberanía alimentaria y es algo como que colocarse en el lenguaje pues no quisiera usar la expresión de moda pero pues sí el lenguaje corriente ¿verdad? En el sentido de en curso. Bueno, y entonces bajo esa noción yo en este artículo pues estoy adelantando esta hipótesis pero prácticamente estoy convencido de ello de que ya este referente utópico pues desplaza al referente utópico del desarrollo rural. Ya no vemos en las luchas en los movimientos sociales en las banderas de de las luchas sociales o territoriales el tema del desarrollo ¿no? Bueno, y eso es explicable porque hay un cuestionamiento muy fuerte a lo que significa el concepto y todo lo que está envuelto bajo él al grado que pues los postdesarrollistas entre los cuales destacan pues Arturo Escobar y Gustavo Esteban pues hacen una crítica a fondo de este propio concepto y ya no tendríamos que ni utilizarlo ¿no? Y con una forma de comunicarlo muy pedagógica pues nos dice Gustavo Esteban el desarrollo apesta ¿no? Entonces si apesta pues ¿por qué lo usamos? ¿y cómo tenemos Emanuel un curso perdón no un curso un programa un doctorado y una maestría que se llama Desarrollo Rural Regional bueno entre paréntesis ahí tuvimos ese debate en su momento pero el tema es este ¿no? La soberanía alimentaria entonces desplaza a esta parte del desarrollo rural y retoma sus atributos esos cinco que aparecen ahí pues perfectamente los podrían referir como los propósitos de los procesos de desarrollo rural ¿verdad? O sea avanzar en el acceso a los recursos a escala tanto individual como comunitaria bajo una línea de compatibilidad con el ambiente y avanzando en la igualdad de género pues eso es un propósito de cualquier propuesta de mejoramiento de la vida o de desarrollo si lo queremos llamar así también lo que han estado trabajando en este curso la recuperación y promoción de los sistemas tradicionales de producción desde luego la construcción de mercados locales el derecho de los productores a consumir sus productos y lo que estaba enunciado desde el principio pues la modificación de las políticas agrícolas que son lesivas a los campesinos ¿no? Entonces ahí sería un apunte interesante ver si efectivamente la soberanía alimentaria se nos convierte en un horizonte utópico de ese calado de ese sí, de ese calado como el del desarrollo ¿no? y si ya lo desplazó y en todo caso cuáles serían todos esos elementos comprensivos que avanzan o que abonan hacia la soberanía alimentaria y entre ellos de manera muy destacada pues la propia agroecología ¿no? Sobre ello hacer un breve apunte al final haré un breve apunte al final bueno entonces en esta búsqueda de cuáles serían los núcleos de la soberanía alimentaria pues yo me daba cuenta mi referente empírico era que había propuestas para avanzar hacia la soberanía alimentaria muy definidamente desde los territorios desde los movimientos sociales pero también desde el ámbito del estado entonces me hice esa hipótesis de trabajo para este artículo y dije bueno quizá ese sea el núcleo de la soberanía alimentaria el de las luchas por el territorio y el de las luchas por el estado y quizá en este artículo logre llamar la atención sobre la importancia de correr en esos dos carriles o de trabajar en esos dos ámbitos o en esos dos niveles si lo queremos ver así bajo la hipótesis de que dejar uno de ellos sin atender no permitiría avanzar hacia este horizonte utópico de la soberanía alimentaria entonces pues ahí lo que tenemos enunciado toda esta cuestión de las luchas por el territorio pues nos refieren a toda también a una periodización ¿verdad? de las luchas agrarias en México es muy claro ello tuvimos una un periodo histórico muy definido de las luchas por la tierra después se pasó a las luchas por lo que se llamó la apropiación del proceso productivo que no era otra cosa que las luchas por la apropiación del excedente ¿verdad? luchas por el crédito por los precios por la comercialización y después de ello muy claramente se pasó a una fase identificada a partir de este siglo de las luchas por el territorio y esto sucede en toda América Latina podríamos decirlo de manera general ¿por qué es así? porque hay una lógica desagrarizadora de del capital y una pregunta que se plantea en el artículo bueno la agricultura campesina es un obstáculo para la lógica de la acumulación capitalista o bien es un elemento que le resulta funcional y ahí hay una una discusión que fíjense reedita o retoma la discusión de la década de los 70 y 80 sobre la si la si la tendencia dominante es hacia la descampesinización es decir a eliminar ese obstáculo que representa las sociedades campesinas indígenas o si hay una tendencia hacia la recampesinización es decir hacia la refuncionalización de las eh producción eh campesina de la eh en torno a la lógica de el capital y esa pregunta pues es muy es muy bueno ese ese debate finalmente hay autores que nos están indicando eh de manera muy clara ¿no? cómo es funcional la producción campesina de eh de alimentos ¿verdad? y por lo tanto la fauna nos habla de de toda esa eh necesidad de ir a una agricultura familiar consolidada ¿a qué le llaman agricultura familiar consolidada? pues cuando ya está integrada plenamente al mercado con capacidades de generar excedente etcétera y sabemos con muchos autores que esa producción campesina como lo mostró eh bueno lo mostró la tradición chayanoviana pues era funcional la reproducción eh eh ampliada digamos de eh del capital en el sentido en que los campesinos no producen eh identificando una retribución a su trabajo a su fuerza de trabajo o reservando o calculando un nivel de rentabilidad ni calculando la renta de la tierra ¿no? eso es son elementos que ustedes seguramente ya eh manejan pero ello nos refiere a que a esa funcionalidad que Costas Bergópolos muy claramente dijo bueno es que al al capitalismo le conviene que haya eh producción campesina así como le conviene que haya trabajo doméstico eh impago y todas esas formas eh que hacen más barata la reproducción eh del capital pero por otro lado observamos que hay ese proceso de eh de que las tierras los territorios todos los recursos que están en manos de las comunidades indígenas y campesinas desde una lógica capitalista están fuera de esa reproducción y por ende eh están como eh desperdiciados por usar esa esa expresión ¿no? y por eso hay esa esa presión tan fuerte sobre los territorios entonces la lucha por la soberanía alimentaria se van a estar ligando se van a estar mostrando como luchas eh por el territorio y pues yo en el artículo entonces les refiero de manera amplia ese pronunciamiento del diálogo indígena y campesino eh en donde eh se aprecian eh estas eh reivindicaciones ligando territorio con soberanía alimentaria entonces uno de los vectores un vector fundamental de construcción de la soberanía alimentaria está desde luego en los territorios y en las luchas sociales pero también me interesaba dejar asentado en este artículo en esta propuesta en esta reflexión decía que tenía que ser teórica y política con implicaciones políticas también pues como el avance de este proyecto abarcativo y de esta crítica totalizadora al estatus quo que se da en torno a la soberanía alimentaria pues necesariamente pasa por la las luchas por y contra el estado y entonces ahí conceptualmente pues tendríamos que preguntarnos qué es el estado y entender que el estado es el capital en sí mismo es la forma política en la que se expresan las relaciones sociales de explotación y de dominación capitalista cambia el capitalismo entonces cambia el estado porque es una faceta de ese mismo sistema de reproducción y en esta parte del artículo entonces hago referencia a ese capitalismo necropolítico a cómo por otra parte los gobiernos progresistas de manera inmediata fueron colocando en sus legislaciones la cuestión alimentaria pues haciendo notar que en torno a los alimentos se dan muchos elementos de la de la consolidación en este caso de una propuesta de sociedades pues distintas o post neoliberales y entonces lo que me interesa asentar es que esta relación de los movimientos sociales con el estado pues desde luego tiene una matriz latinoamericana que nos permite explorar muchas cosas pero también nos obliga a reconocer las especificidades regionales ¿verdad? porque ahí está toda la historia agraria expresada y volcada por ejemplo en todo el avance del sistema corporativo alimentario global en el cono sur pues es muy distinto a a a las expresiones que tiene en México aunque se trata de un mismo proceso pues las formas que asume son muy distintas por la historia agraria de México la densidad y la importancia de la propiedad social del ejido de la comunidad indígena ¿verdad? eso impide que se hayan dado procesos de extranjerización tan marcados como los vimos en el cono sur en la república de la soya por ejemplo ¿no? y me parece relevante también traer a colación en este entendimiento del estado pues que lo que tenemos en América Latina como lo apuntó en su momento Aníbal Quijano y lo hace notar toda esta esta vertiente de descolonial pues dice aquí no tenemos un estado en América Latina no se conformó el estado en su noción clásica como el referente social o la o la institución que trata de colocarse encima de las clases y que tiene un proyecto democrático y un proyecto nacional dice en América Latina nos subraya Quijano dice no hay una nación no hay una un proyecto nacional y lo que tenemos son episodios de tratar de construir esa nación porque lo que tenemos más bien son oligarquías son administradores de el aparato estatal pero siempre referidos a unas relaciones coloniales ¿verdad? que aunque se hayan acabado las colonias no se acabó la colonialidad nos dicen estos autores la colonialidad del poder bueno ¿qué tiene que ver eso con la soberanía alimentaria? pues que hay todos esos contrastes y esa construcción de la soberanía alimentaria en México en América Latina pues tiene que pasar por la reconformación del Estado que es lo que se ve en ese apartado y pues entonces eso me permite adelantar estas cuatro conclusiones las vamos a tomar en desorden para hacer un poquito más dinámico esto esta discusión de soberanía alimentaria la número tres ¿no? con el desarrollo con todas las críticas que que tiene el propio concepto del desarrollo pero entendido como mejoramiento de las condiciones de vida de la gente no es posible ningún tipo de mejoramiento general de las condiciones de vida de la gente o de los países sin considerar el elemento alimentario ¿verdad? y y viceversa tampoco podremos tener esta sería ilusorio pensar en que podemos trabajar hacia un proceso o hacia procesos de soberanía alimentaria si no atendemos el conjunto de elementos de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente esto es algo muy importante para Chapingo porque a veces en Chapingo pero no creo que no sea no creo que sea privativo en muchas instituciones que se preocupan por el ámbito rural durante mucho tiempo fue fue notorio que se encerraban en un análisis de lo agrario de lo agrícola de lo rural sin esos encadenamientos con un enfoque más de totalidad ¿verdad? entonces se refiere a esa conclusión tercera en la uno y en la dos estaría yo mostrando dos acepciones de la soberanía alimentaria la que hice énfasis en este en este comentario en esta exposición que es una acepción utópica y amplia ¿verdad? bueno entonces la soberanía alimentaria se nos convirtió en una bandera en donde atrás de la cual podemos poner todas nuestras luchas y que nos permite articular identidades construir nuevas identidades ¿verdad? y enfrentar a ese régimen agroalimentario corporativo pero no solamente visto como las empresas ¿verdad? sino con todas sus instituciones por eso subrayé o puse más bien remarqué todas ¿no? o sea y entre ellas el Estado es decir esas luchas retomando lo de la primera parte esa acepción utópica y amplia nos quiere decir que cuando estamos trabajando por la soberanía alimentaria es que queremos que cambie todo el mundo completo ¿verdad? en todas sus dimensiones pero entonces también menciono una una acepción aparentemente restringida de la soberanía alimentaria en donde nos lleva a la producción de los alimentos en nuestro propio territorio ¿no? y esta también creo que es relevante profundizarla porque estamos frente a un esta noción de la soberanía alimentaria que hace énfasis en los alimentos y bueno desde luego en los alimentos hay muchas cosas no es la comida ¿verdad? no son los nutrientes sino hay historia hay cultura hay tecnología hay todo está encerrado en los alimentos pero aún esta acepción que va sobre la cuestión alimentaria es muy relevante porque cuestiona ese proceso de desagrarización del mundo rural y aquí hago un apunte sobre este esta noción también de la nueva ruralidad que se ha vuelto también dominante o de uso corriente y que se ha trabajado de manera acrítica y que nos dice bueno es que es incuestionable que la gente del campo ya no vive de la producción agrícola ganadera o forestal en su mayoría y le calculamos su porcentaje de ingreso derivadas de actividades y llegamos a esa esa conclusión y por lo tanto estamos frente a una nueva ruralidad que hay que reconocer y dejar de lado ese esa vieja ruralidad que ponía el acento en lo agrario en la producción de alimentos en lo campesino y en elementos que más bien pasarían habrían pasado a la historia entonces en contra de eso pues yo he propuesto la noción bueno he propuesto que eso que le llaman nueva ruralidad en realidad es la ruralidad neoliberal ¿verdad? es la ruralidad que corresponde a la fase de la globalización neoliberal y es producto de una serie de de procesos en donde que han sido empujados por el propio estado y que tienen que ver con una lógica de la acumulación capitalista totalmente este clara y entonces no se podría decir ah bueno pues es que ya el campo es diferente hay una nueva ruralidad porque esto es como que producto natural de del cambio de los tiempos ¿no? entonces por eso me parece relevante esta esta acepción que yo digo es aparentemente restringida porque entonces trae de nuevo la pertinencia la importancia de la defensa del territorio y del modo de vida campesino a través de esta producción de los alimentos en el territorio propio por último entonces las luchas por la soberanía alimentaria nosotros vemos que están encadenando están mostrándose como luchas en estos dos carriles como luchas por el territorio y luchas por el estado y me parece relevante tanto en términos teóricos como políticos profundizar estas dos vertientes en sus implicaciones anticapitalistas ¿por qué razón? pues porque el término el proyecto no el proyecto el concepto de la soberanía alimentaria pues en la medida en que va ganando fuerza al igual que la agroecología pues perfectamente puede ser incorporada a la agenda de las instituciones de cooperación internacional o de los gobiernos que tienen en su agenda también hacer de lado a los campesinos ¿no? esto es un proceso también muy interesante tiene que ver con la hegemonía del discurso entonces nosotros vamos a encontrar ya en las nociones de la FAO por ejemplo que nos hablan de seguridad y soberanía alimentaria como diciendo bueno pues cuál es el punto de hacer ese ese debate o esa diferenciación ¿no? finalmente queremos que la gente esté a gusto y coma ¿no? pero no es así como se muestra en el artículo pues la soberanía alimentaria implica esta este proyecto utópico que encara enfrenta cuestiona a la noción de la seguridad alimentaria y por eso en alguna parte del artículo digo bueno es una discusión ya rebasada de querer ver que si se complementan que si como entran que todo eso o sea creo que lo central es verla en ese contexto histórico y referirla de manera muy clara a la soberanía alimentaria como este espacio que hace concurrir esas luchas de las mujeres por ejemplo ¿no? que son un elemento un sector que ha alimentado a través de las luchas y de las formulaciones y todo este proceso de construcción en torno a la soberanía alimentaria entonces finalmente quisiera concluir señalando cuál sería la relación de la agroecología con la soberanía alimentaria si finalmente también la agroecología que puede haber surgido como un elemento principalmente tecnológico productivo de la forma de producir pues también ha ido ganando estas connotaciones y significaciones ¿no? de manera que agroecología ya no es solamente producción sino es mercados pero también es tránsito hacia nuevas socialidades además de todo ese esfuerzo de configurarse como ciencia ¿verdad? y hacer notorio el elemento dialógico de la agroecología con otras formas de conocimientos entonces para mí es indisociable el elemento digamos todo este el proyecto también de agroecológico y en la experiencia que tuvimos en el 2017 2018 y concluimos en 19 hicimos un proyecto en México financiado por el CONACYT en 13 entidades federativas del país que se denominó prototipos regionales para la soberanía alimentaria bueno en este caso le pusimos para la seguridad y la soberanía alimentaria porque obvio nos van a financiar ese proyecto pues tenemos que recoger los términos de referencia y los conceptos que están ahí con independencia de ello pues obviamente nuestra propuesta fue hacia prototipos para la soberanía alimentaria y su componente central fue el de la agroecología también entonces con esto quiero decir que la reflexión que hace Sevilla en el artículo que ustedes revisaron en la sesión precedente pues también está marcando eso de esas transformaciones esas agregaciones del propio concepto de manera que mi preocupación en una sesión como esta en donde están compañeros de diferentes países es que logremos avanzar hacia un pensamiento latinoamericano en el cual pues la realidad nos está diciendo tenemos que generar esas propuestas de pensar a la realidad de cómo poder transformarlas tenemos que hacerlo obviamente necesariamente de la mano de los movimientos sociales implica también una discusión una lucha política por el propio por el propio estado porque no podemos dejar ese campo libre y solamente concentrarnos en nuestro en nuestro ámbito territorial sería como ceder la plaza de manera gratuita así lo pensaría yo y entonces tenemos que avanzar hacia la construcción de un pensamiento latinoamericano que en alguna sesión con los colegas brasileños les decía yo que sería un paradigma latinoamericano de base agroecológica y solidaria así le llamé con lo primero creo que no tengo que explicar a qué se refiere y en lo segundo pues haciendo referencia a toda la tradición latinoamericana en la economía social el cooperativismo y todas las experiencias que también florecen a lo largo de nuestra región sería eso compañeros pues muchas gracias excelente muchas gracias César prestamos nuestros aplausos en este con esta manita que ponemos manita para arriba como dicen muchas gracias César efectivamente me gusta mucho tu planteamiento te lo voy a decir porque una debilidad que tenemos no solo en la agroecología perdón mis perros están ladrando en la casa una debilidad que tenemos no solo en la agroecología sino si no en en si que hace ese dedo en el renglón porque si no podemos caer como como en la trampa de la fauna como es que se estaba suspendiendo en la en la frase anterior no sé si quieres retomar perdón es que mis perros empezaron a ladrar y y Zoom los bloqueó no no es cierto sí perdón me gusta tu planteamiento porque una debilidad que encontramos en la agroecología pero en general en en las teorías del desarrollo sustentable es que no no se ha discutido el tipo de estado y el tipo de relación con el mercado y entonces es una teoría inconclusa es una teoría que lo mismo se puede aplicar con una ley de desarrollo sustentable o de agricultura sustentable y poner los conceptos juntos seguridad soberanía alimentaria etcétera y no hay una distinción y y no se toca entonces como una guía para replantearnos al estado la relación con el mercado y en consecuencia al desarrollo es muy relevante entonces te lo agradezco y pues ahí está el debate ¿no? si quieres podemos abrir las intervenciones quiero comentarles que se nos acaba de entrar al grupo un colega también de Alasru que es Héctor Fletes y pues bueno como nos vio en Facebook y y se metió a la zona de Zoom entonces pues le damos nuestros saludos a Héctor es un profesor de economía y desarrollo rural entonces pues tenemos aquí a Héctor también pero si gustan como les decíamos estamos en un curso de soberanía alimentaria con base agroecológica y tenemos a 32 asistentes en Zoom procedentes de varios países de América Latina entre activistas y estudiantes de posgrado entonces adelante compañeros si quieren externar sus dudas preguntas también en Facebook pueden poner alguna pregunta y con gusto la compartimos a nuestro invitado buenos buenas tardes si una cosa muy rápida te presento rápidamente por favor yo es que ahorita tengo mucha grepa entonces sé como me dio medio mal yo me llamo Luisa yo trabajo en Colombia con la Oía Campesina con las universidades de la Oía Campesina y bueno eso yo pues quiero agradecer al profe por sobre digamos como poner en plano ese elemento que me parece importante tema de la lucha de poder y la lucha del territorio que conlleva la soberanía elementaria en ese marco me gustaría preguntarle dos cosas es el tema de teniendo en cuenta que ha habido muchas experiencias de universidades campesinas indígenas que han surgido desde los movimientos sociales y campesinos sería muy chévere saber cuál ha sido como el papel de estas universidades que son universidades bueno contrahegemónicas sobre esta conceptualización o sobre este entendimiento de de la soberanía alimentaria digamos como el papel de esas universidades si hay casos y otro otro elemento el tema de la difusión científica ¿por qué? porque digamos no sé considerar o preguntarse si la difusión de este tipo de documentos tan interesantes como ha sido en bases populares si esta difusión también se piensa a los movimientos desde que el lenguaje también pues porque eso es una cosa importante y nada un abrazo muchas gracias gracias Luisa otras dos preguntas más Tomás quieres prender tu audio una pregunta César como nos comentó que entregó el proyecto de seguridad y soberanía alimentaria con los bueno con los dos enfoques ¿cómo pudiéramos tener una mejor relación en este tipo de visiones en la que se pueda ver más sostenible en el tiempo la soberanía más allá de la seguridad eso es todo excelente pregunta alguien más quiere comentar o hacer una pregunta Cristiano sí boa tarde doctor César soy brasileño boa tarde brasileño aquí en el norte del Brasil soy mi formación en agroecología y eso hace parte de un movimiento social que hace parte de la via campesina también mi pregunta primero felicitar guste bastante de la abordaje del artigo como trata como discute la soberanía alimentar de los que yo ya tengo lido poco pero los que li yo guste bastante de la abordaje como trató de como descrever y plantear la de fato yo quería hacer dos preguntas en verdad primero sobre esta cuestión de descampenización ¿Cuál es tu opinión en este término? Porque tomando en cuenta con Brasil, tenemos varias experiencias de afirmación campesina, camponesa, y de hecho es que el campesinato no llegó al fin, no murió y se reinventa, se reestructura, se adecua a las realidades y se afirma como lucha. ¿Consciente o no? Por otro lado, vemos el Estado con políticas, incluso la parte de las transnacionales, del capitalismo, del agronegócio en el campo avanzando y destruyendo cada vez más los territorios. Entonces, esta cuestión del campesinato, ¿cuál es tu opinión? ¿Tiene una tendencia a disminuir, descampesinar, o avance de los movimientos sociales puede ampliar un campesinato más amplo, con más gente en el campo? Y la segunda pregunta es que una otra cuestión es sobre el tema de soberanía alimentaria, como él es concebido y como él es aceptado en la sociedad. Digo porque, en la agroecología, aquí en Brasil, ya no hay autores, ya hay corrientes, discusiones, que dicen que hay varias agroecologías, que yo discuerdo, pero que trata la agroecología como una posibilidad de ser cooptada por el mercado. La propia FAO, ya trae un tema de agroecología diferente de lo que los movimientos sociales discutan, pero como una tendencia a posible cooptación, en las disputas de narrativas y conceitos. Así, es posible también el tema de soberanía alimentaria, que es muy amplio y tiene una connotación bastante de lucha, de lucha organizativa, ser cooptada. Y lo que podría dejar tanta agroecología, no permitiría a agroecología adentrar en esta cooptación, y así como la soberanía alimentaria. Espero que haya comprendido, porque el portugués es más difícil. Muchas gracias. Portugués es muy bueno. Gracias, Claudiano. ¿Alguien más quiere hacer otra intervención, otra pregunta para César? ¿Sí? Si no, con esto vamos, ¿no? Este... Bueno, yo quería hacerte un comentario de Claudiano. Yo no sé si verlo como un riesgo de cooptación de la soberanía alimentaria por el mercado, o por el Estado. O, retomando a Norman Long, hablaríamos de las interfaces entre políticas de seguridad alimentaria, como garantizar el acceso a los alimentos, que en tiempos de crisis es muy importante, como ahora, con un planteamiento a más largo plazo, que es la soberanía alimentaria, que es retomar el control de los procesos que nos ha quitado el sistema agroalimentario, retomar el control del mercado, de los mercados regionales, de los procesos de producción. Entonces, ¿cooptación o interfaces entre seguridad y soberanía alimentaria? ¿En dónde estamos? ¿Sí? Adelante, César, por favor. Sí, gracias, Emanuel. Bueno, pues, gracias también por las preguntas, Luisa, Tomás y Claudiano. Pues, creo que el... Bueno, alguna apreciación en relación al proyecto, decía que lo presentamos, y le pusimos seguridad y soberanía alimentaria, pero eso fue como para que no nos batearan en el concurso. Pero todo el discurso, obviamente, está estructurado en relación a soberanía alimentaria. Y sí, hay esta parte siempre, que yo creo que como una tendencia, ¿verdad? De decir, bueno, ¿por qué no hacemos compatibles esos conceptos? Y, bueno, efectivamente, incluso en una ley se puede poner ley de seguridad y soberanía alimentaria. Yo les, ahí en el artículo les refiero, ahí al pie de página, una expresión que tuvo un campesino colombiano, en donde decía, bueno, es que la seguridad alimentaria más segura es la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, a veces esas percepciones populares, pues, nos aclaran muchas cosas, ¿no? Y dicen, bueno, si vamos a hablar de seguridad alimentaria, que es poder tener acceso a alimentos, ¿verdad? Que sean, que tengan contenido nutrimental suficiente, que sean adecuados culturalmente, en fin, lo que plantea el criterio de seguridad alimentaria. Esa capacidad de decir, bueno, si vamos a tener eso, pues, es que eso no es seguro también. Entonces, la seguridad más segura, decía él, es la soberanía alimentaria, ¿no? Y con todo lo que implicaba detrás en ese taller. Entonces, pero yo más bien pienso que, como también lo asiento ahí en el artículo, que es como una discusión un tanto rebasada, ¿verdad? Y que entonces más bien hay que ver que ese discurso de dónde viene y qué implicaciones tiene. Y bueno, aquí en México tuvimos toda una cruzada contra el hambre y unas políticas de seguridad alimentaria en donde, pues, veíamos que lo que había en esas despesas, buenos catálogos, pues, era una comida que ahora sabemos que nos envenena, ¿no? Con esta cuestión de la pandemia nos ha quedado muy claro ahí la responsabilidad del régimen corporativo sobre la fragilización de la salud de nuestros países. Entonces, yo ahí, pues, más bien sería de comprender ese proceso y por eso la conclusión es esa, finalmente profundizar en los tintes o en los componentes o en la raíz anticapitalista de este concepto. Y por eso esa declaración de Yelenio decía, bueno, es que nosotros, si realmente vamos hacia este proyecto transformador, pues tenemos que subvertir las relaciones coloniales, ¿no? Y también las relaciones patriarcales, ya no solamente las comerciales, ¿no? Y tenemos que poner de cabeza todo, si realmente se quiere avanzar así ya. Ahora, esto de, también es lo interesante cuando nosotros articulamos nuestra reflexión teórica y para eso es un privilegio estar en las universidades, ¿verdad? Y decimos, bueno, podemos hacer esos ejercicios de reflexión, de pensar y todo eso. Pero también en la práctica concreta, bueno, ¿qué es lo anticapitalista, no? Y entonces esta parte de las interfaces y de cómo moverse en cuanto a eso para tener proyectos que realmente avancen y no se copten en su trayectoria y que puedan pelear un campo, ¿verdad? Ahí. Y entonces, bueno, en el texto de Boaventura, ya es un clásico, cuando dice, bueno, finalmente, dice, en el núcleo de lo capitalista está la privatización, la depredación del ambiente y las formas no cooperativas, ¿no? Entonces, si queremos tener dentro de la propia sociedad y el mercado capitalista proyectos que avancen en contra de esa dominación y explotación capitalista, pues vayamos a esas tres vertientes del núcleo de lo capitalista. Y creo que ahí es una vertiente interesante, porque efectivamente, pues, la dominación capitalista, pues, no es una dominación que pase únicamente por la explotación en el mercado, sino que tiene que pasar por el elemento de la hegemonía, ¿verdad? Que es fundamental. Y la hegemonía quiere decir que las cosas se vean como naturales, ¿no? Como lo... que así tienen que suceder. Y por lo tanto, entonces, sí podemos perfectamente traer el concepto de la agroecología y poderlo en una versión comercial. Bueno, en el caso de la agricultura orgánica, creo que está más que demostrado. Los colegas que han escrito sobre ello dicen, bueno, pues, finalmente ahí podemos tener una forma de producción que es compatible con preocupaciones con el ambiente, pero que está inserta en formas de extracción, de explotación y de dominación que finalmente no resuelven, ¿no? Entonces, por eso es la conclusión de ir avanzando sobre estas vertientes, nuestras vertientes, estos componentes de la raíz anticapitalista que ha tomado este proceso y que es disputar entonces el territorio y disputar los alimentos. Y referido a lo que nos dice Claudiano, ¿no? Bueno, entonces, ¿la descampesinización avanza o no avanza? Pues es que es también eso. O sea, una cuestión metodológica, sí, fundamental en esta formación que yo les referí en la primera lámina, es de que hagamos un esfuerzo por entender, tener un análisis de la lógica de funcionamiento de la sociedad, ¿verdad? O sea, ¿cuál es su núcleo, cómo funciona, cómo se encadenan, cuál es la, cuál es el leitmotiv, si me permiten la expresión de las cosas? Y entonces decimos, bueno, ahí la importancia de la lógica de la economía campesina y de la lógica del capital son contrapuestas, se pueden articular. Pero la lógica del capital nos diría, los campesinos estorban sus tierras, sus bosques, sus bienes comunes, estarían funcionando mejor de manera privada, con derechos de propiedad claramente asignados, y eso funcionaría mejor en una lógica capitalista. Pero, además del análisis de la lógica, tenemos que acompañarnos siempre del análisis histórico, ¿verdad? Que es fundamental. Entonces, tener un análisis lógico e histórico. Y el análisis histórico es el que nos dice, los campesinos están ahí, están peleando, están disputando, y están resistiendo, adaptándose. Y eso es lo que nos da esta atención. De manera que, ¿cuál es la respuesta? Se van a, va a predominar la lógica de remover ese obstáculo, o va a predominar la lógica de la refuncionalización, entendiendo que también es conveniente para la acumulación capitalista, esta producción de alimentos que no incorpora renta, ganancia y salarios, ¿no? ¿Cuál es la, cuál es, cómo se define esa, esa respuesta, que prive a otra tendencia? Pues se define a través de la lucha política. Y eso es lo apasionante de las ciencias sociales, ¿verdad? Que no están, no hay una determinación, hay escenarios, hay tendencias, pero está siempre la necesidad de entender los procesos in situ, de manera situada en su contexto y en su configuración histórica. Entonces, bueno, también, pues esto nos lleva a esta discusión, a la necesidad de esta difusión científica entre las bases populares, en los proyectos y todo eso de la cuestión de la soberanía alimentaria. Y creo que es un proceso en el que se ha avanzado, y por eso como que va permeando también este criterio. Para mí, al término del proyecto que les mencioné, lo cerramos con una, un encuentro en Chapingo, en el Tianguis Orgánico, que es una experiencia que tiene que ver mucho con esta, con este referente general de la soberanía alimentaria, y concurrieron los compañeros de Atenco, también del Frente Popular de Defensa de la Tierra, de Atenco, que como todos ustedes saben, pues disputaron, ¿verdad?, el territorio en donde se quería, bueno, donde se impuso incluso en algún momento la construcción del aeropuerto, posteriormente cancelado, y ellos también en ese planteamiento general de una vida mejor, pues están ya con ese elemento alimentario y ganaron, efectivamente, Manuel. Ese dicen algunos que fue el primer milagro de San Juan Diego, cuando el Papa llegó a canonizar a Juan Diego, Vicente Fox canceló su decreto expropiatorio en ese primer episodio de la lucha por el territorio del aeropuerto. Bueno, entonces, creo que cada vez está más presente este elemento, pero hace falta también, nunca va a sobrar esa divulgación, esa referencia. Creo que también está ganando terreno en las escuelas campesinas, quizá aquí Emanuel está más cercano a este proceso, le pediría que hiciera un comentario más específico sobre este punto de las escuelas. y entonces, pues Tomás, esa parte de la compatibilidad y todo eso, yo también en algún punto del artículo digo, bueno, pues realmente es abarcativo esta propuesta de la soberanía alimentaria y implica resolver esos propósitos que están configurados en, están enunciados en el proyecto de seguridad alimentaria, pero insistiría, me parece que aquí sí es muy importante, pues ver cómo estos conceptos, pues tienen detrás de sí proyectos, ¿no? y subrayaría ahora que esta crisis del régimen agroalimentario global, asentada y referida también, o teniendo como concepto articulador al de la seguridad alimentaria, pues es una crisis ya evidente más aún con el, con la pandemia, ¿no? Con este elemento que está haciéndose cada vez más visible, de decir, bueno, pues es que en América Latina y en México estamos más vulnerables por esas comorbilidades derivadas de nuestra forma de alimentarnos. No sé si, creo que les contesté a todos, compañeros, Claudiano, Tomás, Luisa, les agradezco sus preguntas. Y ahí te dejé pendiente, Manuel, lo de las escuelas campesinas. Sí, este, gracias, César. Pues, bueno, hay muchas cosas tan pendientes y no las podemos resolver en una conferencia, ¿no? Porque es parte de un debate que tenemos en toda América Latina. Si la soberanía alimentaria es, se requiere replantear el tipo de Estado y el tipo de relación con el mercado, entonces la discusión sobre las políticas públicas es limitada. O sea, hay que, hay que ir más allá, hay que pensar en qué tipo de Estado y qué tipo de mercado, qué tipo de sociedad queremos, y eso obviamente está acotado a ciertos territorios, ¿no? O sea, no es un Estado en general. Entonces, la discusión de las políticas es limitada, ¿sí, César? Es que es muy, muy relevante esto, ¿verdad? Porque, pues, tenemos, decíamos, esa visión que se requiere de ver nuestro tema en su contexto general más amplio. Y entonces, por eso esa parte de decir, bueno, nuestra inserción actual al sistema capitalista mundial, ¿cuál es? Pues, es una inserción, pues, como la de hace un siglo, y eso es, este, lastimoso, ¿no? Cuando vemos las teorías del desarrollo, pues, hay una, estamos en, en la inserción extractivista nuevamente, como si estuviéramos a fines del siglo XIX o a inicios del siglo XX, ¿no? Y entonces, lo que tenemos es muy interesante porque avanza este movimiento agroecológico hacia la soberanía alimentaria también, pero tenemos, en el mejor de los casos, conformación de agriculturas duales, ¿no? Es decir, bueno, es que Brasil, que hizo toda esta construcción, incluso poniéndolo en la, en la, en la ley, algunos elementos relevantes de fortalecimiento de la agricultura familiar, de la cuestión propiamente agroecológica, pero no, en ningún momento se plantea renunciar a sus exportaciones de soya, ¿verdad? Sería suicida. Y en el mismo caso de México, ahora, que se plantea un, una apuesta por un cambio de régimen que se denomina la cuarta transformación, pues, se enfrentan esto, y dicen, bueno, tenemos ahí una, unas, algunas iniciativas, incluso se pone el concepto de autosuficiencia alimentaria, con acciones dirigidas a conquistar la autosuficiencia en maíz, frijol, arroz, trigo, y en la producción de leche, pero de ninguna manera se dice el tema de, de que se van a dejar de, vamos a dejar de exportar aguacate, ¿no? O, este, o cerveza. Entonces, es este, este tema, pero hay una, una disputa ahí, por el, por el Estado también interesante, y es muy interesante en México, entonces, como tenemos un secretario de Agricultura, que es, pues, viene de toda la vertiente de, el modelo de agricultura industrial, el secretario Víctor Villalobos, y tenemos un subsecretario que viene de los movimientos sociales, Víctor Suárez, ¿verdad? En donde empujan un área de, empezar a, a trabajar con las experiencias agroecológicas, ¿no? Dice, bueno, vamos a trabajar ahí, entendiendo que es un proceso de transición que va a tomar muchos años. Entonces, retomamos con esto, el tema de, de disputa, a mí me parece un concepto interesante para recoger en esta reflexión, decir que hay que pelear todos los espacios, pero, y entonces hay que tener claros esos, esos proyectos, ¿no? Sí, es, es apasionante, en verdad. Claro, gracias. Olga Villeda, ¿quieres compartir algo? Sí. Hola. Encender tu video para que te veamos. Voy, voy. Hola, buenos días. Gracias, Olga Villeda, estudiante del Doctorado en Medio Ambiente y Sociedad en la Universidad Pablo de Olavide. Pues, yo quería preguntar algo que empezó a tocar hace un, hace un ratito, y, pues, en su texto, usted considera la soberanía alimentaria y, 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 por tanto, la agroecología misma como una utopía. Yo quiero preguntarle si esto cambia en el actual contexto de la pandemia mundial, o es que esto sigue siendo una utopía, o es que esta crisis sanitaria obliga de alguna manera a la humanidad a, a tomar un rumbo alternativo al capitalismo. Por otro lado, usted, eh, mencionó que la soberanía alimentaria es un marco de lucha para sectores como el femenino. En efecto, el capitalismo solo fue posible sustentándose en el trabajo no pagado de la mitad de la población. Este, esto es la, de las mujeres, ¿no? En este sentido, y debido al papel fundamental de la mujer en la agricultura, mi pregunta es, ¿cuál, cómo, cómo el Estado podría fortalecer desde las políticas públicas el rol de las mujeres para fomentar la soberanía alimentaria y la transición agroecológica? Gracias. ¿Directo, Emanuel? Pues, no hay otra pregunta por ahora. Pero sí, adelante. Sí, sí, claro. O sea, la, la pandemia está mostrando esta crisis, eh, pues, total, ¿verdad? De, dicen, del capitalismo, de la modernidad, ¿no? De la relación hombre-naturaleza, de la forma de alimentarnos, que es lo que a nosotros nos trae. Y, y, para algunos colegas, y yo también estaría en esa idea, pues, nos está mostrando de manera muy, muy clara la pertinencia de estas utopías, ¿no? Yo cuando digo utopía, lo digo en el sentido de utopías necesarias, utopías imprescindibles, utopías, eh, realizables, ¿no? Así, esa es la, la acepción. Entonces, es una, eh, utopía que se, a mi modo de ver, se gana legitimidad, gana fuerza, ¿verdad? Y que nos está diciendo, atiéndase ahora, porque esto es una, un primer episodio, quizás, de otras, este, complicaciones, eh, mayores. Tiene que ver con una discusión también de la crisis del sistema capitalista, que los marxistas estuvieron preocupados sobre eso, ¿no? Decir, bueno, el capitalismo se va a derrumbar solo, o se va a derrumbar porque lo tumbemos, ¿no? Y entonces, esta, eh, noción me parece también muy oportuna. Aquí nos estaría, estaríamos hablando de, de una crisis, eh, planetarias, con un elemento que subierte, ¿verdad? Toda la, eh, pues, la vida que, eh, afecta a todos los ámbitos, la rentabilidad, la política, todos, ¿no? Y que nos dice, tenemos que hacer las cosas diferentes, pero tiene que haber ese sujeto, ¿verdad? Esos sujetos que empujen esas propuestas y, y que obviamente retomen de lo, de la experiencia y de lo que hay. O sea, no vamos a tomar, eh, o a inventar algo, eh, que no existía el año pasado. Entonces, la soberanía alimentaria, la agroecología y todo eso, nos están diciendo, ahí tienen un reservor. Bueno, en su texto de, les recomiendo la tesis de, eh, Giraldo, eh, de Felipe Giraldo, es un colega que trabaja ahí con Emanuel en San Cristóbal, él está en el Epo Sur, él dice, bueno, es que toda, esa es la, la utopía del buen vivir, todo lo que se empezó a leer, dice, es la crisis ambiental planetaria en la que nos está diciendo, o la, o la que le da una condición de pertinencia más amplia, ¿no? O sea, estas formas de socialidad han existido desde hace muchos años, pero esa crisis planetaria nos está diciendo, aquí hay cosas en donde se puede ver, y en donde se puede, eh, alimentar. Y en el mismo caso, creo, de la, eh, todo este proceso de mayor protagonismo de la, de la mujer, y que tiene también, eh, su expresión en este movimiento de, eh, por la soberanía alimentaria, pues nos está diciendo ahí que, eh, el Estado tiene que reconocer y tienen que, eh, pues expresar esas políticas, tiene que también, hay ese despliegue ya también del sujeto, eh, femenino, y en términos, eh, de, de plasmar en los, eh, en los territorios, eh, propuestas ya políticas muy claras. Ayer estuve en una sesión que se hacía sobre el tema de los jornaleros, eh, y pues ahí, eh, también, eh, hay experiencias, eh, regionales muy, muy relevantes, y que están en ese tránsito de llevar a la, a la legislación estos derechos y traducirlos en, en políticas concretas, ¿no? Entonces, esto, eh, esto hace a, a esta parte que yo hago del, eh, que llamo la atención sobre la cuestión del Estado, ¿verdad? O sea, está, estas, estas movilizaciones, estas luchas, esta realidad objetiva que le da mayor presencia a la mujer, y entonces tiene que traducirse hacia el ámbito de los derechos de la legislación y traducirse en políticas. A veces son procesos, eh, largos, pero creo que se están dando y son importantes siempre en la parte, eh, de aclarar esta cuestión, eh, anticapitalista, porque, eh, creo que hubo un momento en donde algunas colegas feministas, eh, tempranamente dijeron, ah, pues qué bueno que hay una feminización de la agricultura, porque las mujeres tienen ahí mayor, este, protagonismo en la vida económica y rápidamente nos empezamos a dar cuenta que eso era, pues, incorporarlas con mayor exigencia a la, eh, pues hacerles una mayor carga de trabajo, ¿no? Y una, eh, mayor exigencia de su, de su tiempo y un mayor desgaste, ¿no? Entonces, pues son, eh, procesos que también creo que se van decantando y creo yo que sí hay, pues elementos ya que podríamos poner sobre la mesa para estas, eh, políticas, eh, que es un elemento que no abordé, pero que políticas de base territorial, en donde se puedan ya, eh, atender de manera, eh, específica, bueno, más bien, sí atender de manera específica estas, estas necesidades, ¿no? No sé si, por ahí va Olga. Muchas gracias, sí, considero que, eh, trabajar, eh, desde el Estado, por ejemplo, en, en el acceso a la tierra, ¿no? Que es algo, eh, que mundialmente no, eh, hay una restricción para las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso, por ejemplo, es muy, muy importante, ¿no? Pero también, pues desde la parte comunitaria, ¿no? Una parte es lo que haga el Estado, pero, pero lo que, eh, realmente modifica, eh, estas transiciones, lo que realmente, eh, logra hacer estas transiciones, es la organización social, ¿no? Claro. De las propias mujeres, en este caso, y, y, las alianzas que se establezcan para lograr estos, estos derechos fundamentales, ¿no? Gracias. Gracias. Por ahí, Julián Orgoñez. Doctor, buenas tardes. Adelante. Saludarlo. Este, mi participación va al respecto, ¿no? Este, este, esta cuestión de la soberanía alimentaria se ha perdido básicamente por, por el modelo neoliberal, ¿no? Cómo, cómo las políticas públicas impulsaron todo un, toda una propuesta, ¿no? En cómo, cómo deslindar, diría el doctor Emanuel, el campesinado, ¿no? Cómo se fue perdiendo la territorialidad, este, en ese sentido, este, mi pregunta va, por ejemplo, este, actualmente vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Haga de cuenta que aunque las regiones rurales siguen con las prácticas agrícolas, pero igual ya como que se le ha, se le ha implementado, ¿cómo se llama? Las necesidades creadas, ¿no? Pero en uno de sus artículos dice que, por ejemplo, solo al meter un monocultivo, por ejemplo, como se ha promocionado, se pierden muchos valores, muchos conocimientos, muchas prácticas culturales y tradicionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo, cómo cree usted que las políticas públicas, así como ayudaron a, a este proceso, a la pérdida de la soberanía alimentaria, ¿cómo, qué tendría que hacer para que se recuperara nuevamente la soberanía alimentaria? Claro que es difícil al cien por ciento, pero yo creo que hay alternativas que se pueden hacer para ir recuperando, recuperando poco, y es decir, que nosotros tengamos la soberanía alimentaria, porque actualmente, aunque se exporta, ¿no? pero es más lo que se importa. Entonces, en ese sentido, yo creo que la única, el que puede hacer aquí algo, por un lado, son las políticas públicas, ¿no? A fortalecerlo, en ese sentido, porque el pueblo o las comunidades rurales van contracorriente, ¿no? Mientras ellos quieren recuperar, pero alguien viene y dice, no, pues tenemos que, o los monocultivos, y toda esa cuestión, entonces, esa sería mi pregunta, cómo las políticas públicas pudieran ayudar, ¿no? A recuperar la soberanía alimentaria. Gracias. Gracias. Tomamos las otras dos, Emanuel, que estaban ahí. Gracias. Tenemos, sí, Olga de Venezuela, y creo que ya. Aló, buenas tardes. Doctor César, saludos a todos y a todas. Un gusto. Hablo desde Cagua, Venezuela. Bueno, yo soy una militante de la agroecología, este año estoy culminando el doctorado en Ecosur, justamente con el equipo de masificación de la agroecología, y como militante, nosotros hemos estado reuniéndonos para cuestionar mucho los procesos que estamos viviendo. Sabemos que el capital está en crisis, pero como dice Harvey, tiene una capacidad increíble para recrear estas crisis y beneficiarse de ellas. O sea, la creatividad es un elemento clave e importante para su permanencia en el sistema. Ahora, ¿cómo queda el tema de soberanía alimentaria? Viendo un poco sus lecturas, que se convierte prácticamente en una utopía, es una lucha de un gigante junto a muchos pequeños, y es una lucha desigual, lleno de tensiones, de conflictos, de pugnas, de despojos, como lo comentaba anteriormente el compañero, y una relación de conocimiento, de saberes y de una ciencia que siempre está presentando una dicotomía, la naturaleza, cultura, el campo, ciudad, lo atrasado y lo moderno. en esa forma de pensar que no han instalado históricamente en la lógica de este sistema, incluyendo la academia, no es demasiada carga solamente para los campesinos, es decir, ustedes son los responsables de la soberanía alimentaria, con el apoyo, por supuesto, de políticas públicas, pero que muchas veces no dialogan con su existencia, con sus culturas, con sus resistencias inclusive, ¿cómo usted ve esta idea de ruralizar la ciudad? ¿Cuál es el papel de los consumidores? Porque comemos todo, necesitamos alimentarnos todo, el papel de las ciudades, que digamos que es el centro, el corazón de la manifestación, de la existencia capitalista, ¿cómo romper esa alienación en que se convierten los alimentos, en que se convierte, y cómo las corporaciones van dominando todos nuestros imaginarios? Porque es una discusión que nosotros nos hemos planteado aquí en Venezuela como movimiento agroecológico, en un país donde el 5% solamente es población rural, o sea que hay mucho menos de población campesina. ¿Cómo resistir o cómo... provocar una lucha más justa, o más equilibrada en este sentido, si la ciudad no participa? ¿O qué forma, o qué manera nosotros podemos participar desde su perspectiva, y por supuesto desde su experiencia? Muchas gracias. Gracias. Y tenemos una pregunta que nos hace Sergio Zapata desde Facebook. Sergio Zapata es un egresado de la maestría en desarrollo de la UAM, Xochimilco, y ha acompañado mucho a los productores de café de Chiapas. Entonces nos pregunta, si el Estado está al servicio del gran capital y de la agricultura industrializada, ¿de qué manera los tratados de libre comercio están vulnerando la soberanía alimentaria en estas nuevas relaciones, y sobre todo con los gobiernos tan cambiantes de Latinoamérica? Entonces la voy a poner aquí en el chat y le doy la palabra a nuestro invitado para ir cerrando, por favor. Sí, pues ya entramos al ámbito de la política, ¿verdad? Y de las políticas y del Estado en esta ronda. El capitalismo es esencialmente urbano, nos dice alguno de los autores, y yo lo refiero también, lo recojo ahí un poco en el artículo. Pero el capitalismo es un sistema en donde pues la gente lucha también y la gente resiste y la gente piensa y por eso también es tan importante esta disputa por los conceptos, por la hegemonía cultural, ¿verdad? El cómo pensamos que las cosas que sí se pueden transformar y las que no se pueden transformar. Entonces, en realidad lo que tenemos es una vasta experiencia de políticas públicas relacionadas hacia la cuestión de la seguranza alimentaria, por ejemplo, en Brasil, que es la forma que, aunque su traducción literal es seguridad alimentaria, pero si nosotros analizamos las políticas de los gobiernos de Lula y de Dilma y la... cómo lograron plasmarlo institucionalmente, pues lo que tenemos es una preocupación por este tema de una soberanía alimentaria. con esa aparente, o no, quizás no tan aparente, con esa esquizofrenia, ¿verdad? Propia del Estado capitalista también, que autores como Klaus Soffe nos dicen, bueno, es que el Estado... Pero es tan importante la conceptualización, ¿no? Dice, el Estado capitalista mismo encierra contradicciones dentro de él y siempre va a tener esa necesidad de favorecer la acumulación, pero al mismo tiempo y tan relevante como ella, de garantizar esa legitimación, esa lealtad de masas, le llama a él, ese que la sociedad lo reconozca como el representante de todos, no solamente del capital. Dice, y por eso vamos a tener un ministerio de economía o de hacienda que va a ser súper ortodoxo, pero vamos a tener ministerios del área social que van a tener criterios, políticas, valores y funciones muy distintos a los de ellos, ¿no? Es una parte interesante, conceptual que él menciona en un texto ya de hace bastantes años. A lo que voy es otra vez este debate sobre el Estado en donde la cuestión alimentaria se coloca como un elemento tan relevante de la agenda nacional como el de la soberanía energética o el de la soberanía militar, incluso podríamos mencionar. Entonces, en la época de la globalización también se nos ha impuesto la idea de que no hay margen en los Estados para definir sus políticas y que hay agendas en su momento en el consenso de Washington, después en lo que Svampa le llamó el consenso de los commodities y que no hay márgenes, pero lo que tenemos en la vida real es que hay bastantes márgenes y que incluso este tema de la el subsidio a los productores agrícolas pues fue aquí en México realmente pues traumático ver que en todo en todo este el orbes los productores agrícolas estuvieron contando con subsidios y que aquí en México era que pues hay que ir a basarse en sus propias fuerzas, ¿no? Entonces eso en su momento las organizaciones campesinas dijeron pues es una guerra declarada la que la que tenemos para para quitarnos de de enfrente. Entonces creo que hay un un acervo importante de experiencias tanto de política como de relaciones campo-ciudad que también es otro elemento muy claro en este proyecto de soberanía alimentaria en esos proyectos de soberanía alimentaria y como se expresan de que nos hablan de estos mercados locales de estos encadenamientos urbano-rurales y en donde hay estas alianzas ¿verdad? como el propio tianguis orgánico de Chapingo es una experiencia que está justo en esa línea pero en Colombia también hemos conocido bastantes experiencias cercanas a la ciudad de Bogotá en donde pues se subierten estas o se tratan de enfrentar este predominio de pues los sistemas más corporativos de de mercadeo entonces creo que hay ahí un espacio amplio y pues esta ruralización de las ciudades también creo que también más que ruralizar las sociedades yo las ciudades perdón yo iría a esta construcción del proyecto nacional ¿no? y decir en el tema de la alimentación se están jugando la viabilidad de un proyecto que realmente se plantea una redemocratización o una democratización y o una renacionalización y con Sergio Zapata ¿cómo era Sergio? ahí sí nos pregunta de qué manera los estados vulneran la soberanía alimentaria en los pueblos con los tratados de libre comercio y todo esto cuando se tratados y yo le respondía en Facebook que es porque los sistemas agroalimentarios en la etapa neoliberal están orientados a la demanda externa y se han descuidado los derechos sociales de la población y para revertirlo es pertinente fortalecer las cadenas cortas de valor es correcto sí y bueno ahora yo escribí un artículo sobre me metí de cabeza sobre el TEMEC hace un año bueno y hay un artículo que me gustaría que vieran pues ahí sostengo que la cuestión alimentaria está en la agenda del posible cambio de régimen en México por ejemplo de manera como lo estuvo en la implantación del régimen neoliberal en donde previo a la implantación del régimen neoliberal todavía hubo un intento muy grande de gran calado con el sistema alimentario mexicano de tener una producción digamos un enfoque de políticas ligada hacia la autosuficiencia alimentaria eso fracasó el mismo proyecto neoliberal canceló esa posibilidad pero ahora en la en el escenario de cambio de régimen pues está ahí también como un elemento central la recomposición del sistema alimentario mexicano hacia esta autosuficiencia alimentaria que ya les mencioné y en donde el análisis con el T-MEC es muy preocupante porque ahí pues se está comprometiendo de que México va a promover el comercio y la no dice el consumo obviamente pero el comercio de la de los productos biológicamente modificados ¿no? Entonces es otra vez esta parte dual de que hay un compromiso de de darle otro piso a la reproducción campesina a través de transferencias directas del Estado pero al mismo tiempo está esa definición general de abrir la puerta a los productos biotecnológicamente modificados entonces ese es otro punto de la de la disputa y que es una disputa política también en esos dos diferentes niveles que yo menciono en el artículo tanto en los territorios como en la esfera estatal Sí claro y bueno agregando a tu a tu intervención pues el tratado libre comercio en México implicó un cambio en la dieta alimentaria ¿no? o sea hay una un exceso de oferta de comida barata sobre extra procesada la llamada comida chatarra es una comida sobre industrializada y hay una sobre oferta en el mercado o sea es más barato comprar una coca cola que un litro de leche entonces es terrible es más fácil comprar una sopa instantánea nissin o maruchan que hacer una olla de frijoles en la olla exprés o en la olla de barro ¿no? entonces bueno hay un cambio alimentario y las consecuencias en la dieta pues son evidentes y en las enfermedades ¿no? que actualmente padecemos desde obesidad hasta desnutrición ¿no? extremos nutricionales tremendos ¿no? pero bueno pues bueno el debate es interminable no sé si si quieres cerrar con algo César pues algo así como también mi una de mis venas es la vena periodística y quisiera darles la nota ¿verdad? bueno estoy un poco para cerrar esta este ámbito de la disputa las posibilidades de la utopía de la soberanía alimentaria de la agroecología pues el 30 de junio se presentó en Argentina en una reunión virtual en Buenos Aires la propuesta de la agricultura 4.0 con preconizada o impulsada de manera muy fuerte por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura el IICA también es un proyecto obviamente que empuja a Bill Gates con todos sus recursos y en esa agenda de la agricultura 4.0 que tiene que ver con la agricultura digital y esta revolución tecnológica pues está la producción por ejemplo imagínense en Argentina pues de bifes por cultivo de tejidos ¿verdad? lo cual es una respuesta al cambio climático a las emisiones de gases específicamente de metano ¿verdad? que tiene este efecto de invernadero y entonces hay todo un discurso ambiental de esta agricultura que prescinde también necesariamente de los campesinos ¿no? entonces ahí tenemos todas las posibilidades tecnológicas de riego por goteo de suministro de nutrientes y todo eso un mundo radicalmente opuesto al de la agroecología y al de la soberanía alimentaria entonces estamos en una disputa grande y fuerte ¿no? eso pues sí es es tremendo ¿no? también estamos en que el crecimiento urbano está rebasando el porcentaje de la población que vive en zonas rurales ¿no? hay una transición hacia los urbanos no tengo oportunidades pues interesante con mayor razón la agroecología es una apuesta interesante porque al prescindir de tanta tecnología y tantas máquinas y demandar mayor fuerza de trabajo pues implica mayor contratación de personal sobre todo jóvenes ¿no? entonces en algunos lugares como Cuba donde ha habido una una política de fomento a la agricultura urbana y a la agroecología pues se ha visto una tendencia de migración al revés del campo perdón de la ciudad al campo o sea personas de La Habana o de o de de Santiago que van a vivir a las fincas porque encuentran mejores condiciones de vida entonces mientras en el campo no tengamos unas condiciones de vida decentes pues la gente va a seguir emigrando y pues la agroecología también puede ofrecer ese tipo de de alternativas ¿no? pero bueno pues César muchísimas gracias este gracias a todos este vamos a a ir terminando nada más con unos anuncios bueno una exposición de parte de la cultura Emiliano Zapata que es parte del movimiento campesino es vamos a a dar una una intervención cultural agroecológica Emiliano Zapata a las seis de la tarde tiempo de México ocho de la tarde tiempo de Buenos Aires y bueno el lunes tenemos a Ivonne Vizcarra en el tema del ecofeminismo como una teoría emergente y un movimiento político también que es muy importante y muy trascendente para fortalecer estas estrategias agroecológicas y territoriales que estamos trabajando y bueno pues nada solamente agradecerle a nuestro invitado César Ramírez de la Universidad Autónoma Chapingo y a todos ustedes por estar en esta en esta charla el día de hoy pues buenas tardes no sé si alguien de los estudiantes quiere darle unas palabras de salida a César como de agradecimiento por su dedicación a a nuestra sesión ¿Puedo? Sí, por favor Olga Muchas gracias doctor César pues creo que su presentación nos ha ayudado mucho a entender y clarificar distinguir conceptos básicos en agroecología y pues también a comprender las disputas epistemológicas y sociales de estos pues de la agroecología y de la soberanía alimentaria pues agradecerle a nombre de todos mis compañeros su valiosa aportación en nuestra formación muchas gracias 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 Manuel gracias compañeros compañeras pues estamos a sus órdenes pues gracias y pues queda abierto el debate queda abierto el debate por el tipo de estado que queremos o que necesitamos y la relación con el mercado recuperar los mercados cortos mercados regionales este para favorecer los procesos alimentarios territoriales y rurales y también urbanos entonces pues adelante muchas gracias y buen provecho hasta luego gracias Gracias.